¡Hola! ¿Cómo están niñas y niños? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Esto es Artes para tercer grado. El tema es la inspiración de las mujeres en el arte. Qué importante ha sido históricamente en el mundo y en nuestro país la mirada femenina y la exposición femenina. ¿Quieren conocer un poco más acerca de esto? ¿Qué les parece entonces si le damos la bienvenida al maestro Alex, que ya está aquí con nosotros? Así que, maestro, bienvenido. Las niñas, los niños y yo te saludamos con el corazón. Igualmente yo los saludo desde el corazón. Hola, niñas y niños. Y bueno, hoy tenemos un día muy importante. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Así es. Y hoy vamos a hablar de muchas artistas que han sido muy relevantes en este aspecto. Y bueno, hoy vamos a conocer a Frida, Calo, a Remedios Varo, Leonora Carrington, pero también tenemos a María Izquierdo y Lola Álvarez Bravo. Son algunas de los que nos han acompañado a lo largo de toda esta historia, pero hoy solamente vamos a ver tres. Estas tres. Frida, Remedios y Leonora. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso. Creo que la obra de cada una de ellas es importantísima. Y si ustedes allá en casa, niñas y niños, todavía no conocen acerca de ellas, pues la invitación es a que no se paren, que se ilustren muchísimo porque de verdad son obras maravillosas. Sí, muy bien. Exacto. Como lo dice aquí mi querido Oscar, vamos a reconocer y valorar el legado de sus obras, de estas tres importantes artistas. Y bueno, que siempre a través de la sociedad ha luchado mucho a la mujer para ocupar un espacio que se escuche su voz, su voto y ser partícipe también de la evolución que vamos teniendo como humanidad. Exactamente. Muy bien. Y antes vamos a ver un video. Me parece muy bien. Veamos. El primer Museo de la Mujer se creó en Alemania en 1981 y actualmente hay decenas de espacios similares en todos los continentes. En México, el Museo de la Mujer fue fundado en 2011, en una fecha de gran significado, el 8 de marzo. ¿Qué significa el 8 de marzo en la lucha por los derechos de la mujer? Bueno, es un día internacional que fue solicitado de mucho tiempo atrás por los grupos feministas para recordar ese día la lucha de las mujeres por sus derechos, originalmente por sus derechos laborales, para que a trabajo igual hubiera salario igual. Y esto finalmente fue adoptado por la Organización de Naciones Unidas y hoy tenemos ese día internacional en el que se hace una reflexión sobre la situación que guarda la población femenina en cada uno de los países miembros de Naciones Unidas. Las mujeres han sido indispensables en el desarrollo de la civilización, pero en la mayoría de las culturas su actuación ha sido minimizada o borrada. Este museo pretende recuperar esa historia con énfasis particular en México. ¿Cuál es el papel de los museos de la mujer para obtener estos derechos? Difundir el respeto a los derechos humanos de las mujeres. En cada museo se toma una metodología distinta para hacer esta difusión. Yo como historiadora lo que hice en este museo fue hacer una revisión de la historia de México desde la época prehispánica, las culturas originarias hasta nuestro tiempo presente, para que el espectador, el visitante, la visitante, viera lo difícil que había sido para las mujeres lograr el respeto a cada uno de sus derechos. ¡Wow! Es un espacio retrospectivo que a través de la historia nos va contando cómo ha sido la mujer muy importante en la vida de toda la sociedad. Por supuesto, y el arte es uno de esos aspectos fundamentales en la participación femenina que nos impacta directamente a todas y todos. Por eso hacer conciencia y darles la importancia a cada una de las mujeres es importantísimo. Sí, y recordar también que luchan por la libertad, la igualdad y la sororidad, que es la empatía que tienen las mujeres por un bien en común. Bueno, lo voy a anotar de este lado para que lo tengamos bien en cuenta, niños y niñas. Y bueno, y vamos a continuar, ahora sí vamos a ver aquí lo que es Frida Kahlo, Arremedio Sparrow y Leonora Carrington. Sí, y bueno, ellas compartieron, bueno, el arte, la representación bidimensional. Y vamos a ver que ocupan todas ellas, ocupan un concepto bidimensional, sí, que es la textura. De acuerdo. Sí, la textura. Y hoy nos acaba de llegar Monstrilio con una cápsula sobre la textura. ¿Te parece si lo vemos? Niñas y niños, ¿están preparados? Me parece monstruosamente interesante. Vamos a verla. Hola, niñas. Hola, niños. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Así que pongan mucha, mucha atención. Vamos a hablar acerca de la textura. La textura es la apariencia de una superficie y puede ser de dos tipos, táctil o visual. La textura táctil es todo lo que podemos percibir a través del tacto, mientras que la textura visual es lo que podemos observar. Por remedio de las texturas, los artistas intentan imitar en sus representaciones bidimensionales las sensaciones que provoca el tocar un objeto de la realidad. Lo hacen a partir de puntos, líneas, degradaciones de color, superponiendo formas, haciendo trazos pequeños o grandes, aplicando capas de color o salpicando pintura. Eso ha sido atado por el día de hoy. ¡Cuídense mucha! Es un lenguaje visual. Así es. Que donde los artistas interpretan, bueno, a través de texturas podemos observar distintas formas, ¿sí? Texturas, Oscar. Así es. Y le agradecemos desde luego a Monstruilio por habernos ilustrado todos estos conceptos. Sí, y estos conceptos, cada artista le da un valor, un significado, un simbolismo que le impregna. Y hoy lo vamos a ver con estas tres pintoras, que es Frida Kahlo, Remedios Varo y Leonora Carrington. Porque esas son las que vamos a ver hoy. Me parece muy bien. Además, creo que es la oportunidad perfecta para entrar al mundo de cada una de ellas. ¿Cómo lo visualizaban? Sí, porque cada mujer ve el mundo de manera distinta, porque todos somos diferentes. Así como ustedes, niñas y niños, perciben de manera diferente el mundo, vamos a ver cómo hoy ellas la percibían. Y bueno, hoy vamos a empezar con una pintura de Frida Kahlo. Muy bien. Sí, que se llama Autorretrato con Mono. Aquí, por ejemplo, Oscar, vamos a ver la textura en la blusa de Frida Kahlo. ¿Cómo crees que es la textura o qué sensación te da? Bueno, obviamente podemos observar al fondo algunas plantas y eso ya nos empieza a ubicar en cuanto a las temperaturas. Exacto, muy bien. Empieza a darnos ciertas sensaciones. Yo ya hasta empecé a sudar un poquito. Sí, porque su blusa se ve como muy fresca. Para climas muy frescos, bueno, muy cálidos, entonces debes vestirte un poco más fresco. Más fresco. Y aquí también tenemos un rasgo también característico. Niñas y niños, pongan atención, ¿quién está acompañando aquí a Frida Kahlo? Bueno, a la maestra, a la pintora, al artista, pues la acompaña la naturaleza, pero unos monos muy peculiares. Exacto, y si te fijas aquí, ella dio unas pinceladas para dar esta textura del pelo que tienen aquí los monos. Si ustedes se acercan, van a poder ver cómo puede tener unas pinceladas tan pequeñas que vemos, como que hasta lo podemos tocar y puede estar suavecito o sentir esta textura que es el pelo. Y fíjate, tocas un punto interesante, porque cada uno de los monos, por ejemplo, tiene muy diferente, pues por llamarle el tocado, ¿verdad? Porque no es un peinado, no es tampoco como el pelo, obviamente, que tiene Frida, que es más largo y se puede peinar. Exactamente. Y para esto, hoy también les traigo un video para conocer más, que se llama Noche de Museos. Frida Kahlo. ¿Qué te parece? Veamos entonces. Vamos a verlo. Mi nombre es Jimena Villarreal y formo parte del Área de Servicios Educativos del Centro de las Artes. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació en Coyoacán, México, el 6 de julio de 1907 y murió en el mismo lugar el 13 de julio de 1954. A los seis años contrajo una piolomielitis que le dejó importantes secuelas. En 1925, a los 18 años, sufrió un grave accidente de tráfico que le fracturó la columna vertebral y la pelvis. Además de imposibilitarle tener hijos, el accidente fue la causa de numerosas operaciones futuras y de una salud siempre precaria. Durante la convalescencia del accidente, sin poder ni siquiera incorporarse comenzó a pintar tomándose a ella misma como modelo principal. Le colocaron un espejo bajo el baldaquino de su cama y un carpintero le fabricó una especie de caballete que le permitía pintar estando acostada. Este fue el inicio de una larga serie de autorretratos, tema que ocupa el grueso de su producción, de carácter fundamentalmente autobiográfico. Tres años más tarde, presentó a Diego Rivera algunos de sus primeros trabajos y éste la animó a continuar pintando. El 21 de agosto del año 1929 contrajeron matrimonio. Ella tenía 21 años y él 46. Influida por las ideas de vindicación de identidad que propagaba el nacionalismo revolucionario, Frida vestía con largas faldas mexicanas, moños trenzados con cintas de colores y collares y pendientes precolombinos. Así la encontramos en autorretrato como tehuana, representada como mexicana auténtica y acentuando sus rasgos mestizos. Tenía sangre española, india y alemana. Producto de esa misma ideología nacionalista son los fondos de algunas de sus obras como el autorretrato con monos, en el que su figura parece recortada sobre plantas selváticas y rodeada de animales, o aquellos en los que retoma imágenes de la cultura precolombina, como mi nana y yo. De las 143 pinturas de Frida Kahlo, 55 son autorretratos. Sus cuadros exponen fundamentalmente los aspectos dolorosos de su vida, en gran parte postrada en una cama. Los numerosos símbolos que Frida Kahlo introduce en sus cuadros poseen significaciones precisas y son producto de la actividad consciente. Su obra se origina y procede de una continua indagación sobre sí misma y manifiesta los estados de ánimo de forma precisa y deliberada, materializando las oscilaciones entre el sufrimiento y la esperanza. El carácter simbólico de su pintura decauce a la expresión vehemente de una personalidad apasionada para la que el arte es desafío y combate, lucha violenta contra la enfermedad, pero también repliegue ensimismado hacia su yo interior y huella del reconocimiento doloroso de su identidad maltrecha. En la noche del 13 de julio de 1954, falleció en Coyoacán a los 47 años a causa de una trombosis pulmonar. ¡Qué asombrosa vida y espectacular tuvo Frida Kahlo! Así es, yo creo que es una de las artistas más importantes en nuestro país y en el mundo entero. Sus pinturas, la interpretación del mundo, sus palabras, todo lo que vivió ha sido muy interesante y digno de imitarse. Sí, ella hacía una indagación a sí misma, de manera física, como emocionalmente. Exactamente. Y aquí lo tenemos, y aquí tengo a Frida Kahlo, aquí he dibujado. Y bueno, ahora ella tenía una mirada interior. Sí, su arte estaba representado porque ella se visualizaba y entonces se pintaba de esta manera y es como una mirada interior. Así es, esta introspección que nos lleva desde luego a interpretar miles de cosas. A algunas personas probablemente les parezca pues algo extraño o poco comprensible, pero ya lo mencionabas tú en un principio y creo que es muy atinado el decir, hay simbolismos en cada una de sus pinturas. En eso hay que poner mucha atención. Sí, muy bien. Y bueno, hemos conocido ahorita a una obra de nuestra pintora Frida Kahlo y que utilizaba una mirada interior. Vamos a ver el video de la pintora Remedios Varo, del Centro Nacional de las Artes. ¿Vamos a verlo? ¡Claro, vayamos! Mujer de grandes ojos, color de miel, nacida en España, hija de un ingeniero hidráulico con quien viajó por múltiples lugares, Remedios Varo heredó de su padre la pasión por la construcción minuciosa de los mecanismos complicados. Esa pasión, cuyo sentido esencial parece concentrarse en la doma del agua, cristalizaría años después en algunas de las composiciones más singulares y sugerentes de la plástica contemporánea. La labor primordial, resultado de sus sueños, fue crear un mundo de seres y acontecimientos maravillosos. Desde muy joven, Remedios Varo dio muestras de poseer un talento excepcional para el dibujo. Primero, su padre la estimuló haciéndola partícipe de sus habilidades como dibujante técnico. Después, le proporcionó una sólida formación académica en las Escuelas de Arte de Madrid. Mientras Remedios estudiaba, se interesó en los movimientos estéticos de vanguardia, principalmente en el surrealismo, por su apasionante defensa de los poderes de la imaginación, una imaginación revuelta con el racionalismo. Su obra fue un soplo de vitalidad en el anquilosado ambiente cultural de la época. Dicen que Remedios Varo falsificó durante un tiempo algunos cuadros de Giorgio Di Chiraco para ganarse la vida. Fue de esa intimidad que mantuvo con la obra del metafísico italiano que aprendió a extraer una gama precisa de elementos tanto formales como temáticos que más tarde le servirían para enriquecer su expresión artística personal. Varo fijó su atención en las revelaciones del subconsciente que propugnaba el surrealismo. Siempre creyó en el imperio del azar y de la sombra. Desde el principio, se empeñó en lograr la representación externa de los estados internos del alma. Remedios emigra a México en 1941, huyendo de la invasión alemana a Francia. Gran escritora, así como diseñadora gráfica de publicidad para la industria farmacéutica, entre otros talentos, la artista logró en su obra pictórica que el sueño esté en todas partes. Para ella, el sueño es la sustancia misma de los acontecimientos, el lugar de las apariciones instantáneas. El sueño es el mundo, y el mundo es la señora de todas las metamorfosis. Esta mirada coincide con la de su gran amiga, la pintora británica también radicada en México, Leonora Carrington. Se dice que no solo compartieron una visión similar del mundo, sino también afectos, como el de Max Ernst. Varo supo acoger, en su obra, el llamado de las fuerzas invisibles. Logró encarnarlas, transmutarlas en una absoluta transparencia, usando los ojos del sueño. La sobriedad de los colores y lo tenue de las atmósferas plasmadas en su trabajo, representan una aparente serenidad en muchos de sus cuadros. Pero si observamos bien su obra, descubriremos que, en su mayoría, los espacios en ella representados se precisan más bien dentro de un ambiente amenazador. ¡Wow! Cada pintura es un mundo. Y si ustedes se ponen a ver en una pintura, nos va a contar una infinidad de historias, pero hay algo muy importante. Utilizaba como un sueño en cada cuadro. Así es. Sí. Y ahí dijeron una palabra muy importante, la metamorfosis. Sí. Cada cuadro era una transformación de un personaje, de un ambiente, que te llevaba a ver cosas extraordinarias. Y bueno, hoy he traído una frase de nuestra pintora Remedios Varo. Y esta frase dice de esta manera. Puedes ir de acá para allá, pero mientras tú no estés bien, nada de lo que te rodea lo estará. Y bueno, para conocer un poco más sobre la pintora Remedios Varo, vamos a ver una obra que ella realizó y se llama El Gato, el Hecho. Hecho en 1957. Aquí la tenemos. ¿Qué textura pueden tener aquí localizar? Ah, pues obviamente está la naturaleza. Primero, arriba hay como una imagen algo amenazante, porque el color probablemente nos dé algo de tristeza o de miedo o suspenso. Sí, tenemos ahí unas como nubes muy suaves. La textura es como algodón. Sí, así son las nubes, pero fíjate que también a mí me figuran un poco unas garras. Entonces, por eso me da un poco de miedo tal vez. Y abajo comienza a suavizarse ya mucho más todo. Sin embargo, a este que pareciera un gatito, ¿verdad? No tiene una piel, digamos que lo más cotidiano o lo más normal o común. Ah, ya entiendo. Niñas y niños, creo que ya se llama El Gato, el Hecho. Exactamente. El Hecho. Ay, mira, hasta que lo descubrí ahorita que lo estoy viendo. Yo había estudiado más el árbol, pero aquí el gato tiene la textura. Donde tenemos ahí su cola es un helecho, una plantita. Ajá. Atrás también está otro. Sí. Pero me llama mucho la atención el árbol, la textura que va agarrando. Es como un árbol que se está deshaciendo, pero se ve fuerte a la vez. Sí, o pareciera también algo enmohecido, que ya comienza a tener un poco de moho y hay algunas cavidades dentro del tronco. Pero también hay otro elemento bien interesante y son las gotas de una de la parte de las nubes. Porque hay otra donde tiene un pequeño goteo, pero hay una que pareciera una regadera, ¿verdad? Sí, exacto. Es un mundo muy fantástico, una fantasía de este mundo. Y es extraordinario donde lo podemos observar cada vez y analizar más texturas y en forma en cómo percibía el mundo la pintora Remedios Varo. Sí, escucharon en el video, ella tenía una amiga que era nuestra siguiente pintora que vamos a ver, que es Leonora Carrington. Exacto. Sí, ahí está. Y aquí la tenemos a Leonora Carrington. De este lado, aquí la podemos observar. Otra pintora maravillosa. Y bueno, es nuestra tercer pintora que vamos a ver. Pero ellas dos compartían el mundo de los sueños en sus pinturas. Este mundo extraordinario y de fantasía. Aquí también traigo otra frase de Leonora Carrington. Pongan atención en esta, dice... El mundo que pinto, no sé si lo pinto. Yo creo más bien, es ese mundo el que me inventó a mí. ¡Guau! ¡Guau! Hasta se me pone chinita la piel. Ahora los invito a ver un video para saber más. Hija de una familia acomodada, Leonora Carrington descubrió el arte muy joven. Aunque estudió arte, de quien más aprendió fue de sus contemporáneos, surrealistas como Pablo Picasso, Salvador Dalí y Max Ernst. Tras vivir una serie de eventos que la marcaron, como haber escapado del ejército nazi, decidió asentarse en México, país el que hizo su hogar y en el que se volvió inmensamente popular. ¿Cuándo llega Leonora Carrington a México? Hay una sección aquí en la exposición de Renato LeDuc, el poeta, el periodista, el diplomato de México. Él se casó con Leonora en Portugal para ayudar a ella a escapar de la nación de Europa. Ella llegó aquí con él en 1942, en el fin de este año. Él es la razón que Leonora vive aquí. Tonos oscuros con detalles luminosos, figuras largas y pálidas vestidas con capas y que lucen ligeramente amenazantes. Rostros que se desvanecen, un estilo siniestro, como un sombrío cuento de hadas, caracterizó el arte de Leonora Carrington. Hablando directamente de la exposición, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Es una exposición con 230 obras en total. Es la más grande exposición de sus obras en la historia de su trabajo o de su vida, en la historia de Leonora. Y también ella fue un artista total. No solamente un pintura, pero también escultura, textiles, cine, su literatura, teatro. Todas las facetas de su trabajo son juntos aquí. Y esta es la primera vez. ¿Qué es lo que hace único al estilo de Leonora Carrington? Ella tiene un estilo completamente único porque todos los elementos, todos los elementos históricos, todo lo que ella conoce en la literatura y todo esto, todo es cambiado en su mente y ella creó un mundo muy, muy, muy único, yo pienso. Pintora, escultora, novelista, escenógrafa, feminista y mexicana. ¡Guau! Leonora Carrington tenía un estilo sombrío y mágico. La verdad es que sí. Yo creo que el trabajo de cada una de estas pintoras que hemos tenido la oportunidad de ver, a cada quien nos va impactando también de forma diferente. A lo mejor a ti en casa, pues te gustó más el de Frida Kahlo o el de Remedios Varo o el de Leonora Carrington. Todas estas pintoras tienen un mensaje muy particular y nos llegan de formas diferentes. Exacto. Y para saber un poco más, vamos a ver una pintura de Leonora Carrington. Vamos a verla, ¿te parece? Sí, claro que me parece. Esta pintura se llama El Mundo Mágico de los Mayas y es un mural. ¡Claro! Y está en la Sala de Pueblos Mayas en la Escuela Nacional Teatropología e Historia de México. Y esto fue encargado para la reapertura de esta institución en 1963. ¿Qué te parece, Oscar? Bueno, esto es alucinante. Hay un millón de imágenes que analizar de colores, de formas. Aquí vamos a observar, hay tres secciones. En la parte superior tenemos al supramundo. Y en la parte central o en el medio tenemos a la Tierra, el mundo terrenal. Y hasta abajo tenemos el inframundo. Así es. Todo esto quiso expresar nuestra pintora Leonora Carrington. Creo que tenemos que agradecerles a cada una de las pintoras que hemos visto, pero no solamente a ellas tres, a todas las pintoras de nuestro país, porque han colaborado enormemente con su talento. Y bueno, ya para terminar la clase, hoy vamos a... Que hoy fue el Día Internacional de la Mujer. Una fecha muy importante. Y también conocimos y valoramos el trabajo de la pintora Frida Kahlo, también de la pintora Remedios Varo y de la otra pintora Leonora Carrington. Aunque también tenemos a María Izquierdo, Lola Álvarez Bravo, aunque no nos dio tiempo, pero también es bueno que ustedes lo puedan buscar e investigar. Sería muy importante. Y observamos que Frida Kahlo, ella tenía una mirada interior. Y Remedios y Leonora Carrington veían el mundo de los sueños. Y el último, el reto, es invitar a las niñas y a los niños a realizar una producción bidimensional inspirados en alguna mujer que admiran. Muy bien, bueno, pues ha llegado el momento de finalizar desafortunadamente, pero nosotros te agradecemos con el corazón. Bueno, por hoy hemos terminado con la clase de Artes de Tercer Grado. Esto fue La Inspiración de las Mujeres en el Arte. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y no te vayas porque a continuación tenemos ciencias naturales. Pero antes, maestro Alejandro, ha llegado el momento de... Movernos. Movernos, así es. ¿Cómo quieren moverse ahora, niñas y niños? Como colores de pinturas, tal vez. Así que imagínense que son sostenidos por un gran pincel. ¡Gracias! 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 Si necesitas ayuda, para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413. ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx. Aprende en Casa 3, Gracias por ver el video.